Música Llevamos 20 años cerca del cliente, hace 20 años nació Club Día y hemos estado literalmente cerca de ellos, en su bolsillo, en el llavero, en su cartera Y la idea de hacer Club Día cada vez más digital a través de la PP es también pensando y poniendo en el centro a los clientes y ahora seguimos estando cerca de él, pero de una manera digital, en su móvil Club Día es uno de los mejores planes de fidelización de Europa Fuimos pioneros en el mundo tradicional y lo hemos sido también en el mundo digital Lanzamos la aplicación en 2013 adelantándonos a otras marcas del sector Y del 2013 al 2016 se lograron 400.000 descargas En 2017 obtuvimos la misma cantidad que en esos primeros tres años desde el nacimiento En el 2018 estamos ya logrando la misma cantidad que se logró en el 2017 pero en la mitad de tiempo Actualmente tenemos más de 700.000 clientes que son totalmente tecnológicos y gracias a la aplicación estos clientes Redimen más cupones, compran más productos, su ticket medio es más alto y además ahorran mucho más Estos resultados no son casuales Esto se logró porque en el 2017 se creó una forma de trabajo distinta a como se venía trabajando un equipo exclusivo para la PP y además con una metodología diferente La metodología lo que se caracteriza sobre todo es poner al cliente en el centro de todo de forma que podamos satisfacer sus necesidades de la forma más ágil o inmediata posible Lo fundamental en este nuevo marco de trabajo es la comunicación entre todos los miembros del equipo Todo el mundo tiene en el objetivo principal el hecho de aportar valor al cliente Funciona muy bien porque crea equipos multidisciplinares con diferentes perfiles de personas De marketing, de desarrollo, de análisis, de diseño Y gracias a que tenemos todas las habilidades somos capaces de adaptarnos a un entorno que es muy cambiante En esta forma de trabajar no hay jefes, somos un equipo sin jerarquías Somos autónomos para tomar las decisiones de qué se hace, cuándo se hace y quién las hace Las prioridades las marcamos nosotros, las marca el equipo y es en un debate de manera consensuada La clave ha estado en crear una cultura de la colaboración en el que todo el mundo colabora para un mismo objetivo Que es satisfacer al cliente Y de hecho lo que nos interesa no es lo que nosotros pensamos que el cliente opina Sino realmente conocer la opinión del cliente desde el cliente Anteriormente trabajábamos en metodologías de otra forma que eran tradicionales Es decir, pensabas un proyecto de inicio a fin Lo diseñabas, lo pintabas, hacías todo Te ponías a realizarlo y luego se lo entregabas al cliente Y en ese momento el cliente puede ser que no le sirviera para nada lo que habíamos pensado durante tanto tiempo Ahora hacemos proyectos más pequeños, más chicos, de corto plazo Para de esa manera testear esto que estamos haciendo Y si al cliente le interesa lo hacemos de manera masiva Y si no, directamente no lo lanzamos Se le entrega primero una fase, se le escucha, se mejora esa fase, se le vuelve a escuchar, se mejora la fase Por ejemplo, el detalle del ticket La primera versión que sacamos del detalle del ticket El cliente solo podía ver un pequeño resumen de lo que era cada uno de sus tickets de compra En cuanto publicamos esa versión de la app Todos los clientes nos pidieron que querían ver el detalle completo Ahora nos están pidiendo el poder utilizar ese ticket para hacer cambios y devoluciones en las tiendas Y ese es el siguiente paso que ya estamos trabajando en ello Y el último es poder sustituir el ticket físico por el digital para todos los clientes que lo desean Esta nueva manera de trabajar nos aporta equipo Estamos mucho más unidos Somos una pequeña familia y nos conocemos, nos integramos, nos reímos juntos Ahora me siento mucho más útil por poder participar en cómo se hacen las cosas Desde el momento en el que nace la idea de alguien de negocio Que tu opinión es escuchada y que entre todos podemos crear soluciones y que se llevan a cabo Estás haciendo un trabajo que realmente aporta mucho valor Porque estás muy cerca de satisfacer necesidades Y eso motiva muchísimo Si seguimos trabajando como hasta ahora La app en un futuro no muy lejano va a hacer cosas increíbles que ni nos imaginamos